Raquel Infante, Santiago, República Dominicana. David, como hoy mismo, recuerdo cuando me dijiste en el Estadio Cibao, cuando jugaba con los Reones del Escogido, los Twins me dejaron libre. Después vino un episodio muy triste para ti, para toda tu familia, la muerte de tu mami. Hoy, en nombre de toda esa gente que no te puede decir gracias en tu cara, te lo digo en nombre de toda esa fanaticada. Gracias, Big Papi, por todo lo que haces, por todo lo que has hecho y por lo que significas tú para nuestro país. En tus palabras, David, ¿cómo defines tu carrera? Ya te digo, sinceramente, antes de dar gracias por esa palabra tan bonita, está flaca, loca, sí, chequeada. Mira, tú sabes que yo siempre en la carrera mía, yo siempre la veo desde el punto de vista de que fue una carrera llena de muchas expectativas, fue una carrera la cual nada más fácil, Pero yo sí entiendo que la carrera mía tuvo la detonación que tuvo, fue por eso, porque nada, me lo pusieron fácil. Yo siempre entendí que yo, hasta cuando me establecía aquí en Gran Liga, entendí que si no seguía metiendo mano todos los días, iba a haber una falla, una baja. Y eso me quitó mucho el sueño a mí, eso, es decir, yo he trabajado contante, que se llama mi carrera. El baseball, yo no tenía ese descansaje que muchos de nosotros entendemos que lo necesitamos, tú sabes, cuando tú quieres separarte de un grupo y meterte en un grupo allí, tú tienes que hacer cosas que el grupo que está abajo no las hace. Y eso fue la carrera mía y yo siempre he dicho que yo tuve una de las mejores herramientas que muchos de nosotros no hace falta que es esta de aquí. La mente, yo creo que la mente domina lo encima de todo, tú me entiendes. Y yo entiendo que muchos de nosotros no tenemos carrera brillante por eso, porque no tenemos ese desarrollo mental. Con el físico, tú puedes trabajar, tú puedes jugar allá afuera y tentar por sí. Yo siempre entiendo eso, pero con la mente, yo creo que nosotros, los jugadores, especialmente las hijas de uno, que cojan esto de tiempo y entienden que si su mente no está en la dirección correcta, no importa que no está en la condición. Gracias. Final question, Craig, we're back. Thanks, David.